¡Familia! ¡Cuánta gente! ¿Alcanza la comida? ¡Alcanza! ¿Y alcanzan las cremas? Uy no, es que no alcanza. No hay problema. Con mis rigas cremas al pesa, siempre alcanza. Alcanzame al pesa, siempre alcanza. Alcanzame al pesa. Mayonecita para ese pollo, ketchup, mostaza y ají criollo. Alcanzame al pesa, siempre alcanza. Alcanzame al pesa. Nuevas cremas al pesa. Pídelas desde dos soles.